Hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal recordemos en la anterior sesión Terminamos con el acto 2 y ahora ponemos rumbo al acto 3 así que vamos a la ciudad y vamos a empezar ya con las misiones Vale lo primero que tenéis que hacer es hablar con todos para que se empiecen a dar las misiones del acto 3 Así que por ahora tenemos activada esta, perdidamente enamorados y la encontraremos aquí En las barriadas Aquí encontraréis la entrada a las cloacas que está cerrada así que tendréis que buscar otro sitio Está cerrado así que vamos a continuar por aquí Vale llegará un momento que llegaréis al crematorio Así que entramos aquí Aquí tenemos que hacer dos cosas, por una parte está la búsqueda que es a lo que venimos Pero también hay una prueba de laberinto Así que vamos a buscar la prueba y después haremos la búsqueda Vale aquí tenemos la prueba Esta prueba está formada por suelo que quema, si veis que paso por encima me quita bastante vida Tenemos que esperar unos segundos hasta que se apague Entonces le damos a las palancas Cuando vuelva a encenderse podemos esperar o podemos intentar pasar rápidamente por la zona Vale hasta llegar al final Entonces ya tendríamos la prueba hecha Así que una vez hecho esto vamos a buscar a Tolman Vale Un buen indicador de que estamos ante Tolman es cuando vemos este grupo de muertos y estas escaleras Aunque en el mapa ya veis que está el signo de exclamación Y aquí está Piedad Este es Tolman el que está en la silla Así que vamos a acabar con ello rápidamente Así que... Piedad ¡Piedad! fuirá antes de morir Así que no la podréis matar Pillamos el brazalete Y volvemos a la ciudad Para hablar con Clarisa ¿Vale? Ya nos dará ahora las llaves de las alcantarillas Y alguna Recompensa por aquí En este caso Voy a pillar esto Y Hargan nos dará la siguiente búsqueda Dentro de las alcantarillas Tenemos que buscar tres bustos Así que volvemos a las barriadas Y nos dirigimos a las alcantarillas Que hemos visto antes Vale, una vez dentro Lo he dicho, buscamos los tres bustos Vale, aquí tenemos uno Normalmente el resto está pasando El teletransportador Ahora lo veremos Y en teoría tendríamos que tirar por aquí Pero el paso está bloqueado Aquí podéis ver que no se puede pasar Está bloqueado Así que tenemos que tirar por aquí a la derecha Pidamos el teletransportador Encontramos el segundo busto Y normalmente el tercer busto Se encuentra también por esta zona Así que vamos a buscarlo Y aquí lo tenemos A la derecha Así que pillamos el busto Y ya tenemos la búsqueda hecha Lo único que nos queda Es buscar la salida De las alcantarillas Así que vamos a salir de aquí Vale, aquí tenemos la salida A la siguiente zona El mercado Vale, volvemos a la ciudad Y le entregamos los tres bustos a Hargan Nos dará un punto de presiva Y dos de reasignación Así que los pillamos Y volvemos al mercado Aquí podemos ver Algunas de las misiones que tenemos Parece ser que tenemos que ir aquí A la mano derecha Pero antes de esto Tenemos que buscar las Las catacumbas Aquí podéis observar Que hay una búsqueda Bueno, hay una exclamación Esto es una búsqueda Que te dan luego Pero normalmente Este objeto lo ves antes Entonces Vamos a pillarlo Y luego Luego os explicaré Donde se entrega Pillamos a tres desbordador Y vemos que aquí hay Una zona Las catacumbas Así que vamos a entrar Y vamos a hacer el Aquí hay una prueba De ascendencia Así que por eso hemos entrado aquí Sería la segunda prueba Que hacemos en este acto Aquí la tenemos a prueba Vale, entonces Esta es de Esquivar trampas Así que vamos esquivando Todo lo que podemos Y tocamos la última placa Entonces teníamos ya Dos de tres pruebas Del acto tres Así que hecha la prueba Vamos a volver a la zona De donde estábamos A continuar con la aventura Vale Normalmente Voy intentando Buscar Los laterales La parte más Externa De esta zona Porque en la entrada La siguiente zona Está Está por los afueras En este caso He tenido suerte Y la he encontrado La primera Así que vamos Al frente De la batalla Cosas que tenéis que buscar Aquí Primero que todo Un teletransportador Y luego El puente Ahora veremos En esta zona Hay bastantes vallas De este tipo Que nos permiten Saltarosla Entonces tenéis que ir Dándole a la vuelta Vale Tenemos que buscar Esa zona Intermedia Donde hay un teletransportador Vale Al lado del teletransportador Es donde está El objeto de búsqueda Que estamos buscando Así que matamos A este Y pillamos Este objeto En teoría Nuestra misión Es ir hacia aquí Pero que pasa Que descubrimos Que el puente Está bloqueado Por una fuerza Extraña Entonces no hay forma De cruzar ahí Por lo tanto Nos tenemos que desviar Primero que todo Iremos a las darsenas Que está Aquí abajo Tirando hacia la derecha Desde donde hemos pillado El objeto Aquí la tenemos Una vez aquí Buscaremos el teletransportador Y el objeto de búsqueda Aquí tendríamos El teletransportador Y vemos que Nos volvemos a encontrar A Firegraves Está encadenado A un barco Así que hablamos con él Y nos da Una búsqueda ¿Qué es esto? ¿Os acordáis del objeto Que hemos pillado antes? Vale Ahora le hemos dado Ese objeto Y nos está pidiendo Otro objeto Que encontraremos aquí Como no podemos cruzar A una de esa parte Hemos entregado La mitad de la búsqueda A Firegraves Así que Nuestro objetivo Ahora Con él Es buscar el otro objeto Una vez crucemos A esa parte Así que por ahora Vamos a buscar primero El objeto de búsqueda Que hay aquí Y aquí lo tenemos Así que vamos a pillarlo El sulfito Vamos a volver Al frente de batalla Con estos dos objetos Volvemos al frente de batalla Y ahora Hemos intentado Tirar hacia abajo Hemos tirado Hacia la izquierda Y venimos de la derecha Por lo tanto El solo nos queda Un camino Hacia arriba Nuestro objetivo Es buscar el templo Del Solaris Aquí te lo dice Tenemos que buscar Por dentro del templo Del Solaris A ver si hay Alguna forma De cruzar Entonces vamos a Tirar hacia arriba A buscar Solaris Vale Aquí la tenemos Solaris nivel 1 Así que entramos Y vamos a ver Que hay por aquí Estas zonas Son sobre todo Pasillos Son zonas Muy cerradas Y es bastante fácil De moverse Por aquí dentro Solo tenéis que Seguir los caminos Que son bastante Claros Tiramos el Telestransportador De aquí Y tiramos por aquí Por la izquierda Para continuar El camino Estamos buscando El nivel 2 De Solaris Aquí tenemos Dos enemigos únicos De esta zona Los matamos Vale Llegará un momento Que encontraréis El nivel 2 De Solaris Y aquí lo mismo La zona es bastante Pasillera Entonces no hay Forma de perderse Intentos Seguir un poquito El camino Y al final Llegaréis A lo que estamos buscando En esta zona Aquí tenemos Un mini jefe Único Que ya sabéis Que podéis matar Si queréis Continuamos Por aquí Y aquí Vemos El telestransportador Que nos delata Que hemos llegado A nuestro destino Aquí os encontréis A Diala A la cual Les estáis dando Estos dos objetos Entonces poco a poco Le estáis dando Un objeto Pillamos un amuleto Y le damos el otro Lo que nos dará ahora Es el objeto Con un tipo de fuego Especial ¿Para qué? Para abrir este camino Acortaros que estaba El camino Sin poder cruzarlo Así que volvemos A las alcantarillas Y abrimos El paso bloqueado Así que Ya podemos cruzar A la siguiente zona En busca de Gravicius Entramos en el Barracón de Ébano Y lo que estamos buscando Ahora es el Tempo de Lunares Así que Tenemos que tirar Hacia arriba Todo el rato Hacia arriba En nuestro Convenio a Lunares Nos encontraremos A Gravicius Que es este señor Acabaremos con él Y este Si que nos da Un objeto De búsqueda Así que Vamos a volver Un momento Es una de las Búsquedas Más importantes Porque te dan Una gema De habilidad Que te puede servir Muchas Builds Llevan este tipo De gemas De nivel 28 Entonces Normalmente Las builds Así guays Te las suelen dar Como recompensa Aquí Por ejemplo Cascada glacial Explosión de llamas Pacto oscuro Que está bastante Potente ahora Esa es una De las De las Recompensas Que te dan Digamos Una random Y volvemos Al barracón Vale Una vez Piada La recompensa Continuamos Hacia arriba A Lunares Y aquí tenemos La entrada De Lunares Nivel 1 Aquí la zona Es bastante Simple Solo hay un Camino Posible Así que Estirar Hacia Hacia Adelante Llegará Un momento Que tendréis Que girar Que es esta Zona A veces Está Hacia la derecha A veces Hacia abajo En este caso Subimos Aquí está Cole Que es como El hermano De Brutus Eh Podéis Ignorarlo Si queréis Es bastante Peligroso Aunque veáis Que no me Golpea Porque lo estoy Congelando Podéis Ignorarlo Totalmente Ya que es Bastante Potente Hace mucho Daño Físico Entonces No es preciso Que lo matéis Vale Continuamos Por aquí Y estamos Buscando El nivel 2 Que está Al lado De un Teletransportador Así que El teletransportador Nos Chivará De donde Está Este nivel 2 Aquí Lo tenemos Y ahí Está El nivel 2 Así que Pillamos Esto Y vamos A nivel 2 Aunque No salga La cuesta Ahora Vamos a ver Si dentro Del poblado Grigor Nos da La búsqueda Vale Aquí te está Diciendo Mascotas De Pietia Te está Diciendo Que tienes Que ir A Lunares Que están Haciendo Experimentos Y la Tenemos Que matar A piedad O pieti En inglés Por eso Es por lo que Estamos en Lunares Ya veis Que esta zona Es muy Muy hard Con ríos Y ríos De sangre Esta zona Esta zona Es muy Pasillera Pero Tiene Muchos Caminos Cerrados Que no Tienen Ninguna Salida Entonces Aquí El truco Dar Voltas Hasta que Encontréis La zona Si veis Si veis Que este camino No lleva Ninguna parte Cogéis El siguiente Que es este Y vamos A ver Si Encontramos La La zona Vale Una vez Llegais Aquí Veis Que hay Dos caminos Hacia arriba O hacia abajo Tenéis Que fijaros En las Carretas Aquí hay Dos Carretas Esto nos está indicando Que por aquí No es Tienes que buscar La parte Donde solo Haya una Carreta En este caso Aquí Solo hay una Así que tiramos Por aquí arriba Y esto nos llevará A donde está Pieti Es un pequeño Truco Que no han No lo han quitado Desde hace muchos Años Por lo tanto La gente lo utiliza Como guía Para orientarse Aquí Así que nos viene Genial Vale Estas puertas Ya nos están Llevando A donde Está ella Así que Lo único Que tenemos Que hacer Es seguir El camino Buscando Donde Se encuentra Llegará Un momento Que os encantaréis Unas puertas Dobles Bastante grandes Que eso Sería Ya la Entrada De donde Está ella Aquí Veis Que No hay Camino Entonces Volvemos Hacia atrás Y probamos Otro Vale Estas son Las puertas Dobles Esto nos Indica Que estamos Muy cerca Ya De donde Está Pieti Así que Vamos a entrar Por aquí Saltamos Y al final De estas escaleras Os encontraréis Un portal A su Zona Cruzamos Y la Encontramos Aquí Así que Vamos a acabar Con ella Rápidamente Una vez La matemos Tenemos que Coger la llave De la torre Y volvemos A la ciudad Grigor Nos ha dado La búsqueda Así que Hablamos con Grigor Para que Nos recompense Nos dará Un punto De pasiva Vendemos Toda la Amorraya Aquí Vemos que Ya no hay Ninguna Vale Solo quedaría El ceto de dios Y un trago De esperanza Así que Cogemos El teletransportador Y vamos Al barracón En el barracón Ahora tenemos Que Girar un poquito Hacia la derecha Buscando La entrada A la siguiente Zona Que es Esta Los jardines Imperiales Vale Aquí hay Bastantes cosas Que podemos Hacer Primero que todo Vamos a Pilar el teletransportador Que está Aquí Siguiendo este camino Os llevará A la biblioteca Que es una zona Bastante importante Si empezasteis Hace poco ¿Por qué? Porque os están Vendiendo Gemas Que normalmente El vendedor No os vende Así que Vamos a hacer La búsqueda Y os lo enseño Aquí tenéis La biblioteca En esta zona Lo que tendréis Que hacer Es buscar Donde está El teletransportador Y el NPC Si os A Es una zona Que hay Bastantes Bichos Utilizan La misma Habilidad Que yo Freezing Pulse Pulso Congelante Aquí tenéis El teletransportador Y Si os Aquí está Así que Habláis con él Y nos da una búsqueda Que es Encontrar las cuatro páginas Que hay En la biblioteca Pero no Las encontraremos aquí Está en un nivel Inferior Lo que pasa Es que no saldrá En el mapa Así que tenéis Que buscar Una zona Donde Aquí veis Que hay Como una especie De algo Detrás Le damos A la Vuelta Suelta Y se nos Abrirá Los archivos Que es una zona Anexa A la biblioteca Aquí Es donde Tenéis que buscar Las cuatro páginas ¿Veis el Signo de exclamación Ahí? Ahí hay una Ahí hay dos Vale Por aquí no hay nada Así que Tienen que estar Todos Hacia la derecha Pillamos Abrimos esto Pillamos una página Pillamos la segunda página Tercera página Y cuarta página Vale Con esto Lo que tenemos que hacer Es volver A la zona De la biblioteca Y nos dará La recompensa Primero que todo Os dará Una de estas gemas Gratuitamente Vamos a pillar Por ejemplo Esta Vale Y podéis comprar objetos Aquí os vende Una gran cantidad De gemas Que de normal No os vendería Un NPC Así como gemas Que sí que os vende Cada una Tiene un precio Según su rareza Aún faltan algunas Porque no están Desbloqueadas todas Pero Esta búsqueda Es muy interesante Para la primera vez Que subís un personaje Volvemos a los jardines Imperiales Pero Ahora estamos buscando Otra cosa Vale Venimos por aquí Estamos intentando Buscar la zona Hacia arriba Hasta que encontré Esta zona De Edge Maze Que no está traducida Vale Aquí Encontraréis El objeto de búsqueda Que estábamos buscando De Fire Graves Y la tercera prueba Del acto 3 La tercera Y última prueba Después de esta prueba Podréis hacer El laberinto En normal Para ascender A vuestra clase Así que vamos a buscar Tanto la prueba Como el objeto De búsqueda Vale El objeto de búsqueda Está abajo La veis El signo de exclamación Y la prueba De ascendencia Está aquí Así que vamos a hacerla Tocáis el busto Y ya lo tenéis Así que En teoría Ya tendríais Las 6 pruebas Realizadas Y ya Podríais hacer El laberinto Normal Así que Vamos a hacer Ahora La La búsqueda De esta zona Vale Tiramos por aquí abajo Y veis ahí El signo de exclamación Y ahí tendríamos El objeto Tiramos La ciruela De Chitus Y ya tendríamos Todos los objetos De la búsqueda Así que Solo nos queda Volver a Las dársenas Y darle El objeto Vale Entonces Le dais el objeto A Firegraves Y os dará Os recompensará Con un anillo Es un poco malo Pero Vale Solo nos queda Una búsqueda Aquí podéis ver Lo del laberinto Ya puedes acceder Vale Solo nos queda El cetro de Dios Volvemos a los jardines Imperiales Ya hemos ido Hacia arriba Y hacia la derecha Solo nos queda Ir por aquí Por abajo La derecha Vale Siguiendo el camino Intentar siempre Seguir el camino Está bastante bien Delimitado Hasta que lleguéis A esta especie De puerta gigante Hacia la torre Abrís la puerta Con la llave De piedad Y entráis En el cetro de Dios Vale Una vez Estéis en el cetro de Dios Lo que debéis Que hacer es Subir hacia arriba Es una torre Por lo tanto Tenemos que subir Arriba del todo Os encontraréis Al jefe final Del acto 3 Dominus Así que vamos A subir hacia arriba Llegará un momento Que os encontréis Esta especie De ascensor Si es la primera vez Que jugáis Al Path of Exile Aquí estará La Stion Que es la clase Híbrida Que existe Y que la tenéis Que desbloquear Por primera vez También También ese ascensor Nos está indicando De que ya hemos Llegado a la A la planta superior Así que ahora Solo nos falta Acabar con Dominus Y es esta Para matarlo Tenéis que luchar Contra sus esbirros Así que vamos a acabar Con ellos Con ellos Primero saldrán Estos 3 Luego irán Apareciendo Criaturas Muchas 3 Cuando acabéis Con estos Es cuando bajará A luchar contra vosotros Dominus Así que acabamos Con él Cuando le quitéis Toda la vida A Dominus Digamos que se Transformará En su forma Real Así que Vamos a dejar Que se transforme Esta sería su forma Final Y tenemos que Volver a acabar Con él Acabamos con él Y ya hemos acabado Con él Con el jefe Del acto 3 Así que Aquí aparecerá Diala Diciendo que habéis Terminado este acto Y iremos Por aquí Al acueducto Como todos Los actos Siempre hay Una especie De De pasillo Que va Desde la Zona anterior Hacia la zona Del Pueblo Del acto nuevo En este caso Es el acueducto Que lo que Tendremos que hacer Es tirar hacia arriba Todo el rato Hasta que lleguéis Al final Y allí Estará el acto 4 A mitad recorrido Saldrá Este mini jefe Así que Acabamos con él Por el loot Y continuamos Una vez lleguéis Al final Entraréis En la ciudad Del acto 4 Así que He hecho esto Acto 3 Completado Acto 4 Gracias por ver el video